Vamos a ir a Brasil, allí nos está escuchando Jorge Huerten, que es vicepresidente de Sancari Brasil, que mucho ha trabajado y conoce sobre el tema de la educación en ese país. Jorge, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy consternados, imaginamos la reacción que debe sentirse allí en el Brasil. Nos gustaría una primera impresión de lo que ha sido esta tragedia en Realengo, en Río de Janeiro, Jorge. Una sorpresa, un shock inmenso, sin antecedentes similares que se haya vivido nunca en Brasil. Creo que no se ha vivido algo similar tampoco en América Latina, de esta magnitud. Y todo el mundo muy sorprendido por la violencia, y muy sorprendido sin todavía poder explicarse las causas de esta reacción de ese joven que atacó y mató ya a 12 personas, y entre ellos 9 niñas, entre 12 y 14 años. Claro, bueno, evidentemente una persona totalmente desequilibrada. De todos modos, uno se pregunta, teniendo en cuenta que no hay muchos antecedentes en Brasil, dada su experiencia y su trabajo particularmente para tratar de bajar los niveles de violencia en el sistema educativo, ¿usted cree que esto es un hecho aislado de una persona, bueno, evidentemente desequilibrada, o puede estar marcando una tendencia? Yo leía en los medios locales hoy que se hacía una suerte de paralelismo como si se pudieran importar algunos problemas como los que han sucedido en Estados Unidos, con un relato, ¿no?, de lo que fue Columbine, High Tech. Sí, no, yo creo que es un hecho aislado, obviamente producto de un desequilibrio. Usted está leyendo las noticias, incluso comienzan a surgir baterías, inclusive yo creo que hasta ahora sin ningún fundamento de carácter religioso, pero no, creo que es un hecho aislado. Ahora, lo que esto también nos llama la atención, y lo que va a servir para llamar la atención, es a un tema que debería ser una preocupación diaria de todos, y sobre todo de aquellos que tienen la responsabilidad de formular e implementar políticas públicas en educación, y no lo estoy asociando, pero estoy diciendo que se presenta diariamente, que es el tema de las violencias en las escuelas. O sea, eso es algo que está impactando seriamente, sobre todo en América Latina, que muestra indicadores de violencia muy alta, pero que realmente no se trata con la seriedad que se debería tratar, que es un poco, se ignora, y yo creo que eso no nos está haciendo mucho bien. No lo estoy vinculando directamente a una situación totalmente típica como esta, pero no nos olvidemos que son muchos los chicos, durante todos los días, que en todas las escuelas, públicas y privadas, en diferentes intensidades, sufren el tema de las violencias, también conocido, de alguna manera, como el bullying. Justamente, Jorge, y apelando a su experiencia en Sangari, que es una organización que trabaja en la educación, en las nuevas metodologías y en la contención, se había hablado en principio de una situación de bullying dentro del colegio que podría haber detonado en este tipo de violencias. ¿Brasil está trabajando en pos de utilizar a la escuela como una contención de estas violencias? Miren, yo fui representante de la UNESCO en Brasil durante nueve años, y trabajamos mucho ese tema, hicimos muchas investigaciones intentando entender el problema, y también, no solamente entenderlo, sino tener una idea de la dimensión del problema, porque creo que es difícil saber cuán grave es, a no ser que se hayan hecho algunas investigaciones en numerosas escuelas y en numerosas provincias, como se hicieron acá en Brasil, pero eso también se ha hecho en algunos otros lugares, incluso en la Argentina, u otros países de América Latina. Sí, se está haciendo, pero muy poco. Todavía, incluso cuando uno lee y discute los temas de educación, y ustedes que están en un medio tan importante como el C5N, y son periodistas, lo saben todos los días, fíjense que el tema de la violencia no es un tema que surge como algo que impacta negativamente el proceso de aprendizaje de los chicos en las escuelas. Son otros los temas en general que aparecen como más prioritarios. Y hay una cosa muy simple para todos nosotros, en las escuelas, en un medio de comunicación, o en una empresa, a no ser que trabajemos y vivamos, y nuestro cotidiano se desarrolle en un contexto agradable, apacible, es muy difícil que podamos trabajar bien, e imagínense, es muy difícil que los chicos puedan aprender o que los maestros puedan enseñar, cuando las situaciones son de conflicto. Hay situaciones de conflicto, y por eso en general se habla de las violencias en plural, no es una sola violencia, están las violencias físicas, están las violencias morales, están las violencias aquellas que no dejan marca visible, pero que dejan marcas profundas, que los chicos y las chicas sufren cotidianamente en las escuelas. Ese tema es un tema que no está enfrentado realmente en el ámbito educacional en América Latina. Jorge, usted que está allí en este momento, imagino estará viendo también todo lo que transmiten los medios de comunicación, tanto los canales de televisión como todo lo que está sucediendo a través de los medios electrónicos. ¿Qué realmente se puede afirmar con certeza respecto de la información que hay dando vueltas? ¿Quién era este joven? Empiezan a ver características del mismo, quienes lo han conocido, que tenía alguna dificultad intelectual. ¿Qué realmente verás que se puede decir a esta hora? Es un poco todo eso que usted menciona, que se habla de un chico, de un joven retraído, un joven impactado y afectado por situaciones familiares, como usted mencionaba antes, de la muerte de la madre, un chico que aparentemente tenía dificultades de aprendizaje, un chico que era muy retraído, que estaba o vivía más conectado a la internet que otras formas de socialización. O sea, alguien, obviamente, aparentemente bastante perturbado. Pero no hay todavía, incluso en estos últimos minutos, ninguna, nada que pueda decir más de lo que usted ya incluso ha dicho, y yo la he escuchado antes de esta entrevista, hablando de lo que los medios están diciendo. O sea, es eso lo que está surgiendo. Y hay un tema ahí que se vincula a la pregunta anterior, que parece importante cuando se dice que se puede hacer y que se está haciendo. Y una de las cosas importantes es el tema de las armas. O sea, la facilidad de un joven de esa edad, con esas críticas que acabamos de mencionar, tiene acceso tan fácil a dos armas, lleva, emociones, se encanta, puede, 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 esa, esa, ¿dónde está? Tenemos, tenemos un problema de, Jorge, tenemos un problema de recepción a través de vía Skype. Bueno, digamos que Jorge Huertein trabaja en la organización Sangari, que está dedicada precisamente a la educación, a las nuevas metodologías, y cuenta un poco esto, ¿no? Primero la consternación, el hecho aislado de la sensación de alguien que siente que ha sido, bueno, por algún trastorno o por alguna cuestión que ha actuado de manera absolutamente imprevista. Y luego el tema del manejo de la violencia dentro de los colegios. ¿Nos está escuchando, Jorge, en este momento? Perfecto. Perfectamente. Bien. Sí, usted estaba hablando del tema de las armas. Sin duda es, en hecho, producto de alguien desequilibrado, se pueda volver a debatir. Lula ya lo había intentado, sin mucho éxito, ¿no? No, Lula lo intentó, lo intentó y con éxito. O sea, la campaña de desarmamento tuvo un impacto importantísimo en el Brasil, tanto que bajaron los indicadores de muerte por homicidios. Lo que pasa es que lo que usted dice, y con razón, que fracasó, fue que la campaña se inició, la concientización fue muy importante, la caída del número de homicidios fue importante, la entrega de las armas fue importante, pero ahí se hizo un plebiscito, y ante ese plebiscito la población dijo, no, no, nosotros queremos continuar armados, y ahí sí fracasó. Ahora, en este momento acaba de resurgir la misma postura que surgió en el 2003, creo que fue 2004, de comenzar nuevamente una campaña de concientización del desarme. Incluso eso se llevó a cabo en la Argentina, me acuerdo, en esa época yo estaba en la UNESCO, llevamos esa experiencia, la discutimos y comenzó a implementarse en la Argentina, e incluso el Ministerio de Educación se unió a esa campaña, no sé si se acuerdan que hubo un movimiento de incentivar a los chicos a entregar las armas de juguete, hacía toda una campaña de concientización. Bueno, eso es lo que... Ahora, no se puede hacer un mes. Eso es un trabajo que tiene que ser hecho en forma sistemática. Sí, una política de Estado. Es una política de Estado, y lo que es difícil es formular políticas de Estado, o sea, en general se formulan políticas de gobierno, o políticas incluso de ministros, pero que no llegan a ser de la reubicación, y creo que eso es lo que impacta negativamente. Señor Huerta, inmediatamente, como cuestión colateral a esta masacre, hoy el sindicato de los docentes anunció que se va a presentar para denunciar penalmente a los ministros, y para pedir que haya policías en los colegios que garanticen la seguridad. En este colegio apenas había un guardia desarmado. ¿Le parece que debe ser esta la tendencia? Yo creo que es una reacción exagerada intentar colocar al Estado, y en este caso a la ciudad de Rio de Janeiro, porque es una escuela de carácter municipal, acá en Brasil, la responsabilidad de las escuelas, por ejemplo, en este caso son escuelas municipales. Yo creo que eso es exagerado. La situación de violencia se afecta tanto a los profesores como a los alumnos. Creo que, y se ha demostrado eso mucho en Estados Unidos, después de las grandes conmociones, como las que ustedes mencionaban, que sucedió como con online, se intentó, ¿qué es lo que se hizo? Inmediatamente lo represivo. Vamos a colocar camas de seguridad, vamos a colocar en todas las escuelas detectores de metales. Eso puede ser importante, pero lo más importante no es lo represivo, está demostrado, es lo preventivo. O sea, hacer campañas primero, es más eficiente y es más barato. Entonces hay que hacer campañas importantes de concientización, pero también hay que hacer campañas de desarme. La presencia de la autoridad policial en las escuelas, sobre todo fuera de las escuelas, es necesaria, sí es necesaria, y sobre todo en contextos donde se convive con grandes desigualdades, Brasil es un ejemplo, donde se convive con situaciones de gran pobreza, Brasil es un ejemplo, pero también en algunos otros países también enfrentan situaciones similares, el nuestro enfrenta situaciones similares. Y hay una gran presencia de la venta de drogas en las escuelas, sí es importante. Muchos accidentes de transporte que afectan a los chicos y a los profesores son en la entrada y salida de las escuelas. Nuevamente la presencia policial es importante, pero no es solo la presencia policial fuera que va a impedir que situaciones como esta se presente. Hay todo un trabajo que tiene que ser política de Estado, como también ustedes mencionaban, en forma sistemática, pero política de Estado no que se formule y no se implemente y se fiscalice. Entonces precisa, formulación política de Estado, preventivas, sistemáticas y fiscalizadas. Bien, muchísimas gracias Jorge Huertein por haber hablado con nosotros hoy, es muy amable, ha sido un gusto escucharlo. Lo mismo y gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego, soy el vicepresidente de Sangari Brasil.